La imagen del cordeo que es un libro que puede abrir en el libro, porque muchos lo habían intentado, según la tabla de la Escuela Bíblica de Oro, y nadie lo había logrado, solamente Jesús es quien revela a la persona humana el secreto de su realización plena en la vida, de una realización que no es solamente intramural, sino que es el proyecto de salvación eterno, para siempre, en esta vida y en la futura, que Dios quiera regalarle a los hombres y a la mujer de todos los niños. Vayan formándose para ser continuadores y ser mediadores del cordeo inmoral, para que con su predicación, con su acción sacramental, con su capacidad de acompañamiento de las personas, de ser pastores, de acuerdo a la creación de Cristo, puedan ser de verdad servidores como Jesús lo ha sido, entregando enteramente la propia vida apariencia en la creación de Cristo. Y quisiera también decirle a ustedes, justamente, y que se venga a ustedes tres, una segunda reflexión que brota del texto del Evangelio de San Lucas. San Lucas representa a Jesús en la última etapa de su vida mortal, en Jerusalén, donde se ha acercado para iniciar el camino de la cruz. Y Jesús mira a Jerusalén, mira a su ciudad, y nos dice el texto que sintió compasión por la ciudad, que lloró sobre su ciudad. Y creo que ese sentir conmoción no fue un simple sentimiento de pasaquero de un momento, sino que fue una actitud muy profunda y un real, porque por la ciudad, Jesús entregó su vida, entregó su vida a la muerte, justamente para que esa ciudad tuviera vida. No solamente sintió la amargura de que esa ciudad no hubiera reconocido la presencia no hubiera reconocido la presencia de esa profundura de Dios, no sequejó solamente por el corazón duro de Jerusalén, sino que ablandó el corazón de Jerusalén, derramando su propia sangre para que empapara esa realidad humana y la transformara en otra cosa, en una criatura nueva. Ustedes están discerniendo y respondiendo a una vocación sacerdotal en un tiempo en el cual la ciudad, el mundo, pareciera haberse olvidado de Dios y haberlo puesto al margen frente a otro y haberlo puesto al margen frente a otro proyecto de la creación. No basta quejarse con la realidad del mundo, con la realidad adversa del mundo. Si no lo llaman, para que se compromettamos junto con él a ser transformadores del mundo. Pero no brillando con la luz propia, sino brillando con la luz de Cristo. No porque nuestra entrega sea apresada al mundo, sino porque la entrega de Jesús, a la cual unimos también nuestra propia entrega, en la que la verdad va a dar a este mundo, a esta cultura de hoy, a la nuestra, tan adversamente, de dar la fuente, el camino, el santo. Ayer celebramos la fiesta de la presentación de la Virgen Santísima al templo. Esa fiesta de la presentación en que la Virgen María está a disposición del proyecto de Dios, que inspire también su camino vocacional, en un compromiso renovado de prepararse, así como son, con todos los términos, los términos, rezas, pero con todo el valor de su alma, para hacer el día de mañana auténticos y verdaderos ministros de Jesús, signos y portadores de su amor a todos los hombres. Que el Señor los bendiga, que junto con ustedes bendiga el seminario y que este seminario siga siendo protegido por la Virgen Santísima y también puesto bajo el amparo de los santos ángeles, sean custodiados por ellos en el camino de formación de todos en el Espíritu Santo, con responsabilidad vocacional y tan emprendido. Para sus familias, la oración de la iglesia, lo recordaré con una manera muy particular del Señor en la celebración de esta Eucharistía para que de verdad en su familia sientan y experimenten que Jesús ha ocupado el lugar de sus hijos y de sus hermanos. Pero que al mismo tiempo sus hijos no dejaran de ser, Dios tiene, los hijos mejores de su familia. Amén. Queridos hijos, los pastores y maestros responsables de su formación y todos los que aseguran conocernos han dado de ustedes un informe favorable del cual me fío verdaderamente. ¿Quieren, pues, como respuesta de la llamada del Señor, completar su preparación de manera que lleguen a la actitud necesaria para recibir a su tiempo el ministerio de la iglesia por medio del orden sagrado? Sí, quiero. ¿Quieren formar su espíritu de manera que sean capaces de servir fielmente a Cristo, el Señor, y a su cuerpo que es la iglesia? Sí, quiero. La iglesia acepta con alegría su propósito. Dios viene, viene a ver el fin lo que él mismo ha comenzado en ustedes. Amén. Y ahora, hermano, nos invito aquí humildemente, pidaos a Dios y a nuestro Señor, que se digna y derramar la gracia de su bendición sobre estos cielos suyos que desean entregarse al ministerio de la iglesia. Por Pablo, Gerardo y Vitero, la que el Señor es conceder al Espíritu Santo, habita en ellos y manifiesten en sus vidas el amor de Dios por todas las personas. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que estos hermanos nuestros se unan más intuamente a Cristo y puedan ser subjetivos entre los hombres, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que sepan hacer suyas las preocupaciones de todas las personas y sean capaces de oír siempre a la voz del Espíritu Santo, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que lleguen a ser ministros de la iglesia y con su palabra y ejemplo, confirmen a sus hermanos y los congreguen para participar en la orquedictiva, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el buen Padre de Dios mande trabajadores a sus integrados y los llenen con los renos de su Espíritu, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los hombres lleguen a la virtud de la paz y la justicia, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te rogamos. A que percibieran en su vocación y que unimos con sincero amor a Cristo sacerdote, puedan recibir dignamente la función apostólica. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Amén.